Excelente miércoles 9 de marzo para todos nuestros oyentes, yo soy Diego Garza, conmigo está el Bomber y hoy es el día, pues es el paro nacional de las mujeres y el podcast de hoy está enfocado a las mismas hablando de historias y de mujeres que han tenido un fuerte impacto en la economía, ya sea en México, Estados Unidos y en el mundo. La pregunta del día es, ¿qué porcentaje de la fuerza laboral, de acuerdo a los datos del INEGI, representan las mujeres? Y empezamos con noticias rápidas, bueno, las pueden escuchar en Ciber TV, en Instagram, YouTube y Facebook y comenzamos con las noticias rápidas porque sí hubo bastante movimiento el día de ayer en el mercado con el petróleo, noticias de Biden, etc. Pues buen día a todos y a todas, sí estuvo bastante, la volatilidad ha estado de apeso, ¿no? Y ayer salió prácticamente algo que se esperaba que pasara y es que el presidente Biden habló que ya no iba a importar nada de combustible, de petróleo, Estados Unidos desde Rusia. También puso ahí como que ciertas restricciones a cualquier industria que no podía trabajar en temas energéticos con Rusia. O sea, prácticamente ya lo vetó por ese lado. Me dio una preocupación porque, si mal no recuerdo el dato, que es algo que no vi, pero lo he estado leyendo anteriormente, y son como 6 millones de barriles de petróleo que produce Rusia a diarios. Y obviamente iba a crear un déficit con el petróleo que se necesita en el mundo sin dejar de recibir esos. Tanto es así que estaban hablando que Estados Unidos ayer estaba, o más bien antier, desde el lunes, estaba considerando como que quitar el veto a Venezuela, inclusive Irán y otros lados, para poder compensar ese faltante petróleo que… Creo que traen el 8%, es un dato que había leído. Yo lo leí, el 8% se lo leí a Inglaterra, a Reino Unido. Ellos importan el 8% de petróleo de lo que necesitan en el año. Y hablaba, porque ese fue un dato, Estados Unidos salió tajantemente a decir que no. Podcast atrás ya estábamos mencionando la relación directa que tenía Estados Unidos con Rusia y era mínima. O sea, no es un tema, vamos a decir que para Estados Unidos creo que hasta mejor mandar a la congeladora a Rusia y no depender nada de ellos, porque pues también no puedes depender de un enemigo político, de una persona como Vladimir, como para estar dependiendo, como si depende, por ejemplo, Europa, del gas que importan de Rusia. Entonces, bueno, hablando de lo que decías del 8%, Reino Unido importa el 8% y hablaban que querían terminar el 2022 con 0% de importación para ellos. En el caso de Europa, en cuestión de gas natural, que ellos importan, vamos a decir que bastante, querían dejar de importar dos terceras partes acabando el año. O sea, el golpe económico que le están dando a Rusia es enorme. Me siguen diciendo, oye, pero bueno, al final de cuentas creo que China y otros países, a lo mejor Corea del Norte o cosas así, le podían seguir comprando petróleo y tal, pero creo que va a ser lo mínimo. Entonces, la volatilidad que genera esto, porque obviamente al decir, oye, va a haber un déficit del petróleo, pues dispara el precio del petróleo. Como hemos visto, crea inflación y otras cosas y petróleo elevado ha sido detonante de crisis. Eso es como una fotografía que hemos visto en las crisis pasadas. El Brent en el 2008 estaba en 147.5, que ha sido su máximo histórico. Y para que vean una relación del Brent, que es el crudo, pues el petróleo. Estaba en 68 de noviembre, 77 en diciembre, 89 en enero, 97 en febrero. Y esta semana llegó a tocar hasta el 139, por un pequeño momento. Hoy estuvo rondando los 128 dólares alrededor de las 2 de la tarde. Y ahorita que comentabas todo lo de Rusia, Netflix está fuera de Rusia ya, o sea, se salieron. TikTok suspendió actividades allá por temas de que aquellos que publicaran información falsa de Rusia los van a meter a la cárcel, de manera así. Apple también está en, dejó de vender en tiendas rusas. Ok, bastantes empresas y como último dato, pues digo, hablábamos lo de las criptas en Rusia. Bayern esta semana va a lanzar un reporte de alguna reforma o algún siguiente paso. De cómo se estaba, porque al final de cuentas, en pleno 2022, dejar de estar globalizado, o sea, lo que le están haciendo a Rusia, no puede existir una economía si no está globalizado. O sea, lo has visto con Corea del Norte y con otros países, Cuba y esas cosas, le están haciendo una guerra fría. La cosa es que si a Rusia le hacen una guerra fría todo el mundo, o la mayoría parte, la mayor parte del mundo, pues bueno, se va a poner interesante. Y como lo hemos dicho, creo que es muy malo. Obviamente es peor por el tema de vidas y todo eso. Pero hablando de economía, de la que más dependemos nosotros en México, pues bueno, ahorita las ventas de, ahora sí que petróleo, pues hay mejor margen para el país con el precio del petróleo, porque también uno de los, ahora sí que donde se abastecen más Estados Unidos también es de México y de otros países, ¿no? Entonces no le importa tanto el tema de Rusia y se la puso como a nido el dedo, creo, Biden, digo, perdón, Putin al estar haciendo eso, porque pues, ay, si todo el mundo está en contra de él y te ayuda a ponerle restricciones, pues qué mejor para ti, ¿no? No quieren que al final le cuentas que dejarlo ahí como que, a ese país tan grande, dejarlo en un ladito. Y pues el mercado estuvo, llegó a estar de abajo, arriba, iba a uno punto y agarras por ciento y luego abajo otra vez hablando del SPY y cerró, cerró. Cerró negativo, los ocho, abajo, ¿no? Así es. El día de ayer. Este, y pasamos a un tema importante especialmente para hoy, este, hablando de las mujeres que representan, o sea, pues un día sin mujeres como datos interesantes significaría hasta 37 mil millones de pesos, este, en la economía, pues, de trabajos, entre aquellos que suman la fuerza laboral, que, respondiendo a la pregunta del día, es el 40% de la fuerza laboral son mujeres, y si a esto le sumas el trabajo no remunerado, ahí ya entras hasta, te vas de 25 mil millones de pesos hasta los 37 mil millones de pesos. Tomando en cuenta como si el trabajo que hacen en casa se los pagaran como un sueldo, ¿no? Sí, sí, sí. Y otros datos importantes, pues además del 40%, 77% de la fuerza laboral, 77% de las mujeres representan la fuerza laboral doméstica no remunerada, al revés. La fuerza laboral doméstica no remunerada, 77% de sus mujeres, 54% de la carga total de trabajo es de las mujeres. Este, ¿qué es el paro nacional? Total, como dato rápido es, pues implica no asistir al trabajo, a la escuela, no salir a la calle, no consumir bien esos servicios, para, con el propósito de visibilizar la urgencia de atender la violencia y crímenes de género que hay en el país. Este, que de hecho otro dato interesante, el mercado le debe el 18% del PIB a las mujeres. Este, datos, todos estos son datos de la Inegi, este, y, pues todo en salud representa el 55%, en, bueno, más bien en gastos. En gastos en salud, 55%, vestimenta, 50%, educación, 49%, y cuidado personal, 39%. Este, y tenemos varios, digo, tengo muchos otros datos. Sí, digo, por ejemplo, saqué datos, digo, al final de cuentas, como que la mayoría de las cosas que, que, que leemos, pues están en un poco de influencia de Estados Unidos, y entonces saqué ahí unos datos de, ahora sí que, creo que en algunas cosas, este, hay áreas de oportunidad, pero en otras van mucho más avanzados que lo que podemos ir en, en México. Sí. Entonces, bueno, una de las que me da mucho la atención es que una de cada cuatro mujeres vuelve a trabajar después de 10 días de dar a luz, que todavía no tienen una, vamos a decir que una, una ley, este, muy, pues, bien establecida. Ajá. Para, para eso. Otra de las cosas importantes es que, de hecho es un dato curioso, que hay más hombres llamados Michael y James, de CEO de empresas, que mujeres CEOs en el S&P 500. En el S&P 500 son 31 mujeres, ¿no? Ok, pues hay más, hay más Michael y James, o sea, hay más de 31, entre la suma de Michael y James, hay más de 31 que las mujeres que están en el S&P, y también una cosa importante es que hay dos mujeres de color, este, dentro de ese, de ese índice y, digo, dentro de ese grupo de empresas como CEOs, y también algo importante es que, bueno, actualmente Estados Unidos, tiene una mujer vicepresidenta, este, después de 244 años de, de tener presidente y vicepresidente, es el primer puesto que ocupa una mujer, este, dentro del presidente o vicepresidente de Estados Unidos, entonces, bueno, en ese tema, pues, creo que, creo que han ido. Sí, mejorando. Mejorando, claro. Y, de hecho, revisando también mujeres que están en el, en el CEO del S&P 500, o Fortune 500, como lo quieras ver. Sí. Este, Julie Sweet, de Accenture, trae su mesa, su mesa directiva de, es de 50% hombres, 50% mujeres. Ajá. Sus ventas del primer trimestre del 2022 subieron un 27%, y su utilidad por acción de año tras año, subió un 28%. Tienes a Mari Barra, de General Motors, que trae una de las tres compañías globales, sin disparidad de pagos por género. Sí. Este, y luego sí me voy a, por si alguien quiere buscar los nombres de todas estas mujeres que traen puestos importantes en empresas. Está Carrie Barry, de Best Buy, Michael, Michelle Buck, de Hershey, Safra Katz, de Oracle, Jane Fraser, de City, Karen Lynch, de CBS, Lisa Su, de AMD, Carol B. Tome, de UPS, para nombrar algunas de las 31 que están en el S&P 500. Sí. Este, que digo, poco a poco, yo sé que sigue siendo, pues, un 6.2% del 100%, Sí. pero digo, sí ha habido un incremento en la participación de las mujeres, al menos en Estados Unidos. Sí. Este, y también se ha visto algo en México, pero mucho más en Estados Unidos. De hecho, hablaba que, que solo el 2% de los 330 mil millones de fondos de capital de riesgo eran gestionados por mujer. Creo que uno debe ser el de Cati Woods. El de Cati Woods. Debe tener un porcentaje importante ahí en la participación de fondos de capital de riesgo como mujer. Sí. Oye, estaba viendo ayer en Historias, ayer 8 de marzo, este, están subiendo muchas mujeres, hay como ya es que puedes subir una foto, y que, oye, sube tu foto sobre esto. Y me llamó mucho la atención que decía, sube una foto buscando en Google tu nombre, con la palabra, hallaron. Oye, pues no vi una persona que no saliera una noticia, este, de algún tipo de feminicidio con el nombre de, oye, pues todas las, pues todos los nombres que vean que tienen, de amigas que tengo en Instagram. Bastante. Había, al día de ayer a las 3 pm había 57 mil publicaciones, todas con, pues con una, con una publicación. Este, se espera que, bueno, estaba leyendo un dato, que se espera que para el 2030, si sumamos a 8.2 millones de mujeres a la economía, subiría el PIB un 15 por ciento, del 2020 al 2030. Este, y luego hay otros datos también interesantes, que la de promedio es de 40 años. Este, por ejemplo, el, el salario medio, eran 6 mil 786 pesos. Sí. 44 por ciento de las mujeres, o trabajan, o están en búsqueda de trabajo, o sea, la mitad, este, o están en búsqueda de un trabajo, o sea, es, vamos a decir que es, está buscando el tema afuera de su casa, ¿no? Este, y que, bueno, es un dato que hay, que del 100 por ciento de las mujeres que trabajan, 45 son empleadas, o lo hacen en un trabajo formal, y 55 por ciento en un trabajo informal. Y yo creo que en general México, este, pues, falta mucho por trabajar, en, en el apoyo a, pues, a las mujeres, este, desde el palacio municipal, hasta las mismas empresas. ¿Qué es lo que te iba a decir? Que es algo lo que lo, que lo, pues, bueno, yo lo, directa o indirectamente, en pláticas y todo eso, este, al final del día, agarras organigramas en, en México de empresas, y sigues viendo una carga, este, mucho más inclinada a, a, a hombres en puestos directivos, o, o tal, que, que, que a mujeres, ¿no? Sí. Entonces, eso lo vemos desde nuestra sociedad, hasta, hasta en todos los, este, rubros o aspectos. Sí. Y, pero, y hasta eso, digo, el World Economic Forum, que ojalá no sea así, dice, vamos a tardar 135 años para llegar a una equidad, de género global. Este, no, creo, siento que esto ya es algo que lleva, pues obviamente miles de años, este, en cuanto a, a, a cultura, desgraciadamente. Sí. Y poco a poco, eh, pues se está viendo ya más en los, en los negocios. El cambio, para el bien de una empresa, para el bien de un país, porque la verdad es que, digo, hablando de empresas en general, se está abriendo, o sea, si en Estados Unidos tú aplicas a un trabajo, siempre te ponen todo este tema de, o sea, te apoyan completamente, te identificas como te identifiques, seas quien seas, este, y poco a poco se están cerrando los pay gaps entre hombres y mujeres, o sea, yo tengo mucho, tengo varias amigas, que, con las que estudié allá en Los Ángeles, que les están pagando súper bien, inclusive más que, que, o sea, inclusive más o igual, que. Lo que se merecen, Sí, lo que se merecen tal cual, este, en trabajos como financieras, abogadas, este, en comercio, en todos lados, creo que, se están, en Estados Unidos va bien en ese tema, y pues se vio con Hillary Clinton casi ganando, las elecciones presidenciales, que pudo, que impacto enorme hubiera sido ese. Sí, sí, con la misma Kamala Harris ahí como que, este, pues, ahora sí que, se abrió mucho la, 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 la oportunidad con eso, entonces, vamos a ver cómo sigue. Correcto. Y bueno, con eso cerramos el podcast de hoy, que tengan un excelente miércoles, un abrazo a todas las mujeres, y nos estamos viendo el viernes. Saludos. Saludos. Saludos.